Es médica ginecóloga, gracias Florencia. Hola, qué mando. Arroba flor de gineco. Arroba flor de gineco. Arroba flor de gineco, muy bien. Me dicen, viene Florencia, viene a hablar del clima. Yo digo, bueno, dale, que venga. Les metieron los clima. ¿No? ¿Del climaterio? Sí, del climaterio. ¿Qué es el climaterio? El climaterio. Bueno, en realidad todo el mundo lo confunde con el término climaterio menopausia como diciendo, es lo mismo. Pero no, no es lo mismo. El climaterio es una etapa, ¿sí? Es una etapa donde las mujeres pasamos de la edad reproductiva a una edad que ya no es más reproductiva. Vía libre. Vía, bueno, me encanta. Y hablamos recién con Colón de la pasión, ¿no? Para mí es una etapa absolutamente apasionante. Decime si no. Sí, 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 sí. Dale. Sí. Lo que pasa es que tiene mala prensa. Hay menos presiones. La menopausia. Como dice. Claro, vía libre. Ajá. Bueno, a ver, apasionante. Sí. ¿No todas lo viven de la misma manera? No todos, diría yo, ¿no? Porque esto es algo que se comparte también. Sí, en realidad, primero y principal, cuando uno dice, bueno, estoy a punto de llegar a la menopausia, ¿qué me va a pasar? ¿No? ¿Qué me va a pasar? Como si fuera algo que te va a pasar. Ajá. La menopausia es la fecha de última menstruación. Punto. Sí. O sea, que uno tenga una menopausia, la tiene cuando después de un año de esa fecha, ya no menstruó más. Entonces, esa fecha pasó a ser la menopausia. Y todo lo demás es posmenopausia. Pero toda la etapa que encierra, los años antes que empezamos a dejar de menstruar, muy de a poquito, porque esto no es que uno menstrua y de repente no menstrua más. Generalmente, es como que yo siempre digo, es como que yo soy el ovario. Sí. El ovario está así y empieza. Tiki, 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 pum. Mirá. Mirá, mirá. Salto. ¿No? Como que de repente empiezan los ciclos como es la edad del acordeón. Es un proceso. Entonces, de repente hay ciclos de tres meses, hay ciclos de dos, hay ciclos de cada quince, porque de repente no se ovula cada vez menos. Los óvulos, aunque uno siga menstruando, se vuelven más infértiles. Entonces, es un proceso que según la persona, la mujer, se puede dar, digamos, con distinta duración. No es de repente. Bien, perfecto. ¿Se termina el apetito sexual? ¿Mitos o verdades? No, no, bueno, claro. Mitos y verdades. Me pongo loca. No, no, está como asociada la edad fértil, digamos, el hecho de poder quedar embarazada con el deseo sexual. Y me parece que no tiene que ver una cosa con la otra. No, de hecho, hay muchísima gente en edad fértil que a veces no tiene, a veces, o muy... O casi siempre. No, no sé si casi siempre, pero tiene etapas de no deseo sexual. Por favor, autoreferenciales no. No, 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 pero... Lo importante es esto de la mala prensa, ¿por qué? Porque uno, primero y principal, como se alargó muchísimo la sobrevida, y tenemos una sobrevida, las mujeres de un promedio de 85 años. Sí. La realidad es que cuando uno llega a esta etapa, que se supone que se llega entre los 45, los 43, 45, 46, 55, más o menos, en ese momento llega la menopausia, normalmente, uno dice, bueno, ya está, listo. Pero, pará, tenés 40 años más, o sea, casi, estás, tenés 35 años de vida. Claro, pero una tarde. Sin sonar como un barra brava, es momento de decir, ¿listo o qué? Pero el mito, el mito, Eduardo, está tan arraigado de que con la menopausia se pierde el deseo sexual, que cuando vos hablás de estos temas, yo que estoy muy cerca de la gente grande, les da hasta como miedo a algunas personas decir, pero yo tengo 70 años, yo tengo 80 y yo sigo teniendo ganas. Claro. Lo esconden, porque el mito puede más. El mito puede más o no, Florencia. Yo siempre digo, el deseo sexual y la líbido y la pasión no dependen de los estrógenos. Obviamente los estrógenos nos bajan cuando estamos en la posmenopausia, disminuyen, tenemos más sequedad vaginal, nos pasan cosas. No todas las mujeres somos iguales y el sexo está acá. Esta es la mejor hormona que tenemos, que tiene que ver con el deseo. Hay muchísimas mujeres que, por ejemplo, están en la posmenopausia tardía, yo diría 60, 65 años, 70, que de repente cambian de pareja o conocen a alguien y están ¡pum! para arriba a full. Y eso no tiene que ver, no tienen estrógenos, no es que se les volvió. Y algo como que quiero que quede muy en claro. Sí. Este tema de que sea un acordeón, ojo con esto. Si a una persona, por ejemplo, ya se le fue la menstruación hace 3 años, 4 años y vuelve a sangrar, uno tiene que decir, ¡ay, me volvió, volvió a ser señorita, qué lindo! No, no, no. Sí. Eh, hagamos... Sí. Hay que... No, no, no. Es así, no. No. Hay que consultar todo sangrado cuando después de la menopausia, que pasó un año, año y medio, ya te viene un sangrado, hay que consultarlo. Pero puede haber otro problema. Ah, serio, por ejemplo, puede haber algún problema en el útero. Sí, pero, sí, tenés que esperar un año, pero es un momento donde yo con mis pacientes les digo, es un momento de mucho, que nos vamos a ver un poco seguido. No te voy a alargar. Y no es que tengo un atraso de repente de dos, tres meses y yo no consulto porque, bueno, evidentemente ya se me va a ir. No, hay que consultar. No, entonces, mejor una consulta anticipada o apresurada, aunque parezca, a dejar pasar el tiempo. Sí, porque te tienen que explicar, porque vos sos vos y vos sos vos. Claro. Sí, cada quien es cada cual y cada una tenemos nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestra manera de cuidarnos. Y hay muchas cosas que voy a tener sofocos y voy a tener esto y voy a tener incontinencia de orina. O sea, no. Viste que todavía los hombres se ríen un poquito, empezamos a hablar de esto y decimos, ah, eso le pasa a las mujeres. A los hombres también. A los hombres también, los hombres tienen la andropausia. Ahí está. Justamente, pregunta Maxi de Palermo. ¿Qué es productor? No, bueno. No, no, y bueno, los hombres también, obviamente, todos, la verdad que la menopausia también nos agarra y el climaterio, vamos envejeciendo también, vamos aumentando en años, los hombres también, por lo tanto, empieza también a veces este deseo que va y viene, el tema de las disfunciones sexuales, el tema es tener... Pero vos dijiste la tecla, hay que cambiar de pareja. ¿Eh? Hay que cambiar de pareja. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, no, no, para, para, para. Vos dijiste, cuando cambia de pareja el líbido, subjetiquiste eso. Yo lo que dije es que sí, que hay muchas mujeres que de repente no tenían pareja. Los hombres está bien y que está muy bien lo que decís. Los hombres también. Está muy bien porque en realidad la líbido y el deseo y la pareja es de a dos o de a tres, ahora es tripareja también. O de cuatro. O de cuatro, lo que sea, pero hay que construirlo y eso se construye con comunicación y con captura. Cambios a veces de hábitos. ¿José Luis le pasó un amigo? ¿O...? Ah, no, no, digo. Los hombres vienen con el agregado. Hay que enamorar. Hay que enamorar. Los hombres vienen... Eso ayuda. Sí, pero para. Eso ayuda. Ojo por eso. Que el hombre viene con un agregado, que es la pastillita. Sí, pero la pastillita azul... Ah, la mejor pastillita de la cabeza. Sí, pero ahí está. La pastillita azul nos sirve para que suceda algo cuando no estamos excitados y que voy a tomarla porque así me excito. No. No. O sea, para el deseo no hay nada. Para el deseo, por ahora no. Pero Flor, hace un ratito decías algo importante. Sí. Que el tema pasa por acá. Es decir, mujeres en plena edad, en la que todas las cosas parecen que salen bien, puede no sentir deseo sexual. Completamente. Pero hay muchísima gente joven que no tiene deseo sexual. De hecho, yo siempre digo, Netflix nos... la vida, ¿viste? Porque la realidad es que la tecnología tenemos tantas cosas para hacer a la noche que la gente cada vez tiene menos relaciones sexuales. ¿Y cuáles son los factores que hacen que uno pierda a cualquier edad, en cualquier momento, el deseo sexual? La macrisis. Primero, no, primero la falta de comunicación. Lo primero. Uno no comunica los estados de ánimo, no comunica lo que le pasa, no comunica que está enojado, que está triste, que tiene bronca. Lo segundo es que cada uno está en la suya. Vos vas a un restaurante o tenés una intimidad y estás con el celular y al otro ni lo miraste. Claro. ¿Permanente ver? ¿Para qué vinimos a comer algo, a tomar algo? Sí, se pierde intimidad. Uno está más preocupado por ver la serie, que te faltan cuantos capítulos a la película que te recomiendan. O, bueno, nosotras que somos multitasking, que hacemos de todo, que la mujer ahora no está en la casa esperando a la pareja con la comida servida todo el tiempo. No, a veces la hacen ustedes, a veces pedimos delivery. La verdad que tenemos tantas cosas para hacer que cuando llegamos queremos ver una amiga. Y qué bueno, perdona, Flor, y qué bueno que está. Pero está buenísimo. Y qué bueno que está, que, no sé, que de pronto llegue una de las dos personas integrantes de la pareja a la casa y que diga, dejá, cocino yo, o querés que haga algo, o que se hable todo de eso, ¿no? Eduardo, cuando uno va a veces a los centros de jubilados, a lugares donde hay gente muy grande, te cuentan, ahora se animan más, las experiencias que tienen cuando vuelven a reencontrarse de alguna manera con el amor. Y esto tiene que ver con lo que a veces digo, que el tema de los sueños no es un tema de documentos, de identidad, es un tema de ganas, es un tema de actitud. Y con el sexo pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La realidad es que yo siempre digo que el climaterio, digamos, esta etapa, es como la etapa de un GPS de la vida. La tecnología nos da también la oportunidad de encontrarnos con esos viejos amores y viejos amigos, que como el cerebro actúa y siempre todo lo que nos pasó en los primeros años de nuestra vida queda tan arraigado. Es como, hace 20 años que no te veo y estás igual y siento el mismo amor. Y esta etapa es una etapa donde, como siempre yo digo, es la única función que tenemos. La función de la vida es primer ensayo general, última función y primera. Y se acabó. Y esto significa que uno tiene que vivirla y uno todo el tiempo para vivirla tiene que reencontrarse con gente y con sus sueños y con esto que vos decís, el cambio, ¿por qué? Ya está. A ver, mujeres, consultas, experiencia de consultorio, ¿cuáles son las tres preguntas más comunes que te hacen mujeres, sobre ellas, sobre sus parejas? Puedo acercarte una que está en los mensajes. Viste que el deseo sexual está muy relacionado con cómo nos vemos nosotros, cómo percibimos nuestro cuerpo. Y estamos muy atravesadas por las presiones sociales. Entonces ya te han dejado algunas consultas diciendo, la estoy pasando mal porque además del calor o de esa clase de cosas, no tengo tonicidad muscular. Los hombres no miran las estrías, no miran las celulitis, no miran nada. Pero dicen, tengo una falta de tonicidad muscular, tengo algo, estoy con sobrepeso. ¿Puedo bajar de peso cuando estoy en el climaterio o en la menopausia? Bueno, ahí está, ahí tenés para responder. Bueno, primero y principal, el bajar de peso. Yo lo que quiero quedar en claro en esto que vos me preguntás que está buenísimo es, las prótesis mamarias no te van a alegrar la vida porque te las pongas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Todos creemos, y me incluyo, que cuando pase tal cosa voy a ser feliz. Cuando baje 5 kilos, cuando me haga la radiofrecuencia. Solo cuando pase eso. Exacto. Y todos creemos que va a ser la pastillita mágica que nos va a salvar para darnos disfrute. Y no está, tiene que ver con lo que él dice. La atracción sexual, las feromonas, la dopamina, que es el neurotransmisor, que nos hace sentir esa atracción de, ah, no tiene que ver solamente ni ahí con la belleza externa. Porque uno puede ser muy bello, pero puede estar muerto en la cara, sin brillo. La belleza tiene que ver con cómo se siente uno. Y es los estereotipos, lamentablemente. Por suerte ahora salieron Barbies con caderas, Barbies con panza, como somos todas. El 90, 60, 90 ya casi, te diría, no existe. Y Florán, te pregunta como las que planteaba, o inquietudes de consultorio, de gente que a tratar de hacer consulta a través de las redes sociales. Digo, ¿cómo le respondés? Digo, le respondés de que las cosas no son como parecen ser, que hay que ponerle mucha actitud, que hay que disfrutar el mientras tanto. No hay que pensar siempre en que voy a disfrutar cuando tenga 5 kilos menos, cuando pase tal cosa. Sí. Una cosa es lo que pasa en el climaterio, que sí bajan los estrógenos y va a haber sequedad vaginal. Y nosotros como ginecólogas estamos ahí para ayudarlas a esto. Le podemos dar estrógenos locales, lubricante en el momento, bla. Y otra cosa es lo que, que ese estrógeno te salve tu sexualidad. Bien. Ni hablar que cuando se torna en displacer el coito, o sea la relación penetrativa vaginal, obviamente uno no la pasa bien porque le duele. Entonces uno sí la tiene que ayudar en eso. Pero hay cosas que uno se tiene que tomar un café con una misma y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parada? Muy bueno. ¿Con quién estoy? ¿Tengo ganas de estar con esta persona? ¿Qué pasa? ¿Él quiere estar conmigo? Sí, él quiere estar. Bueno, abrir un poco los ojos también, pero eso hay que charlarlo. Los hombres también tienen que decirlo. Porque se perpetúan a veces en relaciones y van con relaciones extramatrimoniales para buscar lo sexual. Y están cómodos, vuelven, ya tienen todo programado, ya saben que le cuidan a los hijos. Pero entonces, es tan importante la charla, por ejemplo, con Conflor, con una ginecóloga, con una amiga, pero la charla... No, con una amiga. No, 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 está bien. Lo más importante de todo es reconocerse a uno, digo, como hombre o como mujer y ver qué quiero, qué me hace falta. Por eso es el recalculando. Claro, por eso estás ahí. Pero realmente, porque muchas veces ahora, por suerte, se abrió el tema de que nos gustan personas, con respecto a las orientaciones sexuales, con respecto a los gustos. Entonces, hay veces que nunca te gustó un hombre más joven que vos y de repente te gustó. Y nunca te gustó una mujer y de repente te gustó. Entonces, uno tiene que abrirse porque es esta la vida. Es esta la vida. Entonces, es muy difícil. Todo el tiempo nos estamos perimetrando. Sí. Y, bueno, yo está, vivo con mi familia, tengo mi casa, acabo de comprarla, que me voy a mudar. Aparte, si el sexo y el deseo tuviera que ver con la juventud y con la perfección, no pasaría esto de te encontrás 20 años después con alguien y ese alguien sigue sintiendo lo mismo por vos o vos por él. Bien, me pregunta el señor Víctor, que es el más mayorcito de nuestro director del grupo, si podemos abrir el consultorio. Pero obvio. ¿Podemos abrir el consultorio? Sí, por ejemplo. Muy bien, gracias Víctor, hincha de Racing y de Old Boys. No hay que tener dos clubes, pero bueno, es de Racing y de Old Boys. Abrimos el consultorio, arroba vivoelsábado en nuestro Twitter, arroba A24 vivoelsábado en Instagram, arroba flordejineco tu Instagram, que es así. ¿Alguna duda, doctor? No, seguro no. No, digo, digo, se plantean inquietudes y es bueno que empecemos a responderlas. Clara, usted hablaba en el contacto. Estoy leyendo mensajes. No, acaba, yo le voy a contar. No, no, para, para, no deja de mirar el celular. Sí, porque hay preguntas. ¿Algún amigo del secundario? No, hay preguntas. ¿Eh? Hay preguntas. Se puso colorada. ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? Bueno, acá, me quiere sacar de mentira o verdad, mirá. Sí. Ahí está. ¿Qué pasa con los estados de ánimo, los celos repentinos? Estados de ánimo y celos repentinos. Bueno, está buenísimo esto de la inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Es saber qué nos pasa a nosotras y qué les pasa a ustedes. Porque de repente uno no puede transmitir lo que le pasa si no se sentó un segundo a decir qué me pasa. Entonces, muchas veces uno se enoja y no tiene ganas de tener sexo porque está enojada, ¿no? Porque no está caliente. Claro. Entonces, con la pareja de siempre, está buenísimo también reinventarse y empezar a ir a lugares nuevos, a tener relaciones, a tener cenas íntimas. Sorprenderse. Sorprenderse. Nada que no ocurre una copa de champán y una charla. Bueno. Mira, a mí me gustaba el minutito. Bueno, está bien. No, pero la realidad es que erotizarse durante el día, ustedes se la pasan viendo cositas en los grupos de WhatsApp que nosotras no vemos. Ustedes también, mirá. Ustedes también, mirá. Ustedes los hombres, ustedes los momentos. ¿Sirve verlas y después compartirlas con la pareja? Sirve verlas, pero también las mujeres tenemos que erotizarnos durante el día con ustedes. Ah, bien. Porque, como yo siempre digo, para que te vuelva el deseo sexual no es, ay, pido tres deseos, que me vuelva, soplo la velita y de repente te vuelve el deseo porque algo pasó. No. Te vuelve cuando vos tenés ganas de que te vuelva. Y para tener ganas de que te vuelva tenés que tener actitud para eso. No es que vuelve de la nada. Esto se deshijo desde acá. Claro. Y entonces hay que preocuparse, digamos, ocuparse en producir situaciones con vos misma y con tu pareja que hagan que cuando llegues a verlo ya estés caliente. Porque la mujer, lo primero que le tiene que aparecer es excitarse a veces y no solamente el deseo. Porque uno cree que para tener una relación sexual uno tiene que desear. Y por ahí no, por ahí primero te exitas y después empezás a desear y te enganchas. Sí. Un segundo. Dale. Y esto significa con empezar a saber que la sexualidad empieza también por las caricias, los besos, los abrazos. No es la mano en la teta, perdón que lo diga así, pero es así. Los hombres muchas veces se acercan de atrás, te abrazan y creen que eso ya está. Y una tiene que estar... Flor, explota el WhatsApp, el Twitter, explota. Bueno, dale. Nos quedamos todos hasta las 6 de la tarde, ¿puede ser? Dice Ozuna de Capital. ¿El dinero excita? Cinco en cuenta. Ah, lo pensó, este tiempo terrible. Sí, sí, sí. A ver, depende cómo. Hay mucha gente con mucha plata que la pasa muy mal sexualmente. Mucha gente con mucha plata que la pasa muy mal sexualmente. Sí, de hecho, muy poco disfrute también. Bien. La gente que más disfrute es la gente que la pasa bien con lo que tiene, no con lo que desea. Esto es importantísimo. La plata no hace la felicidad. Esa es otra cosa como las prótesis mamarias. Cuando sea millonario, es verdad que está buenísimo ir a un crucero y tener relaciones en la cama del crucero. Pero si no te gusta tu pareja... Y otra de las cosas que hay que hacer es tener sexo con una misma. Bien. ¿Lo desarrollás en un minuto? Sí, lo desarrollo. Vamos a las preguntas. Preguntas adelante, Ceci. Sí. Pueden enviar consultas, arroba vivo el sábado. Dice, ¿por qué? A ver. Ah, no sabía para dónde buscar. Mi marido no me atrae sexualmente, pero lo quiero. Tengo 61 años. Él no hace previa. Dice María Democeno. Está complicado. El hombre quiere el palo de la bolsa. ¿Qué hacemos, Flor? Perdón, pero es una situación muy común. Despacio, nos calmamos. Sí. ¿Qué pasa? María, lo que te pasa a vos es típico. Absolutamente típico. Las parejas de muchísimos años a veces pierden el tema, a veces, no siempre, a veces pierden la atracción sexual. Y pasa, lo primero que da la atracción sexual tiene que ver con la comunicación, porque no decimos qué nos gusta. Yo siempre bromeo con no me chupes más la oreja. La realidad es que si tu marido cree que te encanta cómo te toca la mama, cómo te toca la cola o la posición, y vos nunca jamás decís, mirá, a mí no me excita que me haces eso, me gusta que me, no sé, toques la cola así, y no se lo decís, ¿cómo él se va a enterar de lo que te gusta? Entonces, uno da todo por sabido y no es así. Exactamente, y él no hace previa, ok, está buenísimo que lo sepamos, pero él lo sabe, él sabe que vos necesitás una previa, todas necesitamos una previa, pero no solamente una previa en la cama, uno puede tener sexualidad fuera de la cama y hasta sin verte, bueno, el sexting, el sexo en WhatsApp, el sexo por las redes. Bueno, hay muchas, explotó, explotó, en serio le digo, explotó. Si tenés tu pregunta, envíala al WhatsApp, 11 50 50 3300, y también a nuestro Twitter, arroba vivoelsábado, arroba 24 vivoelsábado. Se calman en el control, están tan excitados. Atentos, todos atentos detrás de cámara. Se excitaron todos. Si nos organizamos, preguntamos todos. Sí, por favor. A ver. Porque nos están llegando muchos mensajes también por WhatsApp. Me pasa que aumente mucho de peso y me da vergüenza tener sexo, aunque muere de ganas. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. La gente no necesita, porque tiene rostros, tiene vergüenza, porque está muy flaca, tiene vergüenza. Muchas leerían esto y dirían, ay, está flaca y le da vergüenza. No es. Venía acá. ¿Se dan cuenta que no es? La realidad es que hay que aceptarse con el cuerpo que uno tiene. ¿Qué? Venía acá, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué me importa la gordura? Venía acá. No, no, no. Pará, pará. No. Pará, pará. Las mujeres siempre piensan que los tipos miran, que los tipos, a ver, las mujeres piensan, no, me vas a mirar las estrellas, no, 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 no. Ahí está. Claro, bueno, bueno, no. Sabían, ponerte en el lugar del doctor. Por favor, charlemos, ¿no? Charlemos. Es que muchas veces no se habla de sexualidad, porque uno teme que se burlen de uno. Sí. Que es efectivamente lo que sucede. Falta que al final todos se ríen cuando uno quiere decir algo y mucha gente realmente no puede hablar de estos temas. Por ahí cuando lo podría hacer con amigos o con compañeros de trabajo, porque saben que se van a burlar. No. Una cosa, una cosa muy importante con esto. Sí. Uno está acostumbrado. Perdón, perdón, yo tengo que compartir algo, algo, no, 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 acá, a ver. Del control te están matando. No, 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 espere, 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 no se dan nombres. Clara, jamás se quemó conmigo. No. Ni se va a quemar ahora. Digo, vos sabés que están enamorando de la gente del grupo. Hay gente que ya están enamorando, en serio, no voy a decir los nombres, les agradecemos, pero hay gente, hay gente. Hay gente que se enamoró de, ¿se ha enamorado usted, Clara? Hay gente que se está enamorando en este momento de Cecilia Bazán. Bazán. Bazán, rompe. Hay gente que se está enamorando virtualmente, si se quiere, de usted. ¿Y quién te dice que lo virtual pase a ser real en algún momento? Es el sexapil, obvio. ¿Cuánto hace que no decimos sexapil? Sexapil. Era el tema. Es de los 80. El tema de fondo, qué época. Sí. Si hay mensaje, me avisa la producción. Consultas de... No, una cosa le quiero contestar a María, porque esto es una consulta que hizo como muy amplia. Dos cosas les quiero decir, y cerrar mitos. El problema es que la sociedad, como decía Cecilia, nos enseña el tema de, yo hago el amor todos los días, mi frecuencia sexual es tres veces por semana. No, 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 esto no es real. Esto no es real. O sea, alguna gente sí, pero alguna gente no. Y no hay una frecuencia ideal de tener relaciones sexuales, ni una sexualidad ideal. Otro tema, la frecuencia. ¿Entendés? ¿Quién tiene la verdad o la medida de cuántas veces es lo correcto? Pero hace sentir muy mal, y cuando uno se siente mal con algo, como la difusión sexual masculina, no se te paró, entonces tenés miedo de que la otra vez te pase lo mismo, te predispones mal y te pasa. Y lo del deseo sexual es lo mismo. Una siente, o los hombres sienten, pero ¿cómo no te gusta hacer esto? O sea, a todo el mundo le gusta, no se ponen en la cama. Entonces uno empieza a escuchar cosas, ¡ay, qué flaca que sos! Pero que no te desteta, ¡ay, que sos una tabla! Y empiezan a opinar. Ah, esas convenciones, ¿no? Que se arman. Y empiezan a opinar, y una se empieza a sentir mal. Entonces, lo que tenemos que saber como sociedad, como mujeres, que no existe la perfección. A cada uno le gustan cosas diferentes. Hay gente que le encanta la gente con más cachonda, más para agarrar. Hay gente que le gusta la gente flaca. Y tenemos, digamos, gustos para todos, no hay una... Y hay gente que no le interesa tener sexo. Y esto también hay que decirlo. Porque esta mujer María dice, yo amo a mi marido, pero no me pasa nada con él. Si a vos te interesa que te... Perdón. Si a vos te interesa que te pasen cosas con él, está buenísimo que te ocupes de eso, que pongas ganas y que hables mucho con él y que veas a vos misma que te pasa con tu sexualidad. Porque muchas veces estamos reprimidas. Y cumplimos cierta edad y nos da mucha vergüenza masturbarnos. La educación fundamental. Educación sexual. Totalmente. Exacto. Eso se ve mucho en la película de Jack Nicholson y de Diane Keaton. Alguien tiene que ceder. Ahí está, bueno. Todo el rollo que se hace ella cuando llega el momento de decir, tener sexo después de tanto tiempo, porque estaba divorciada. Perdón, lo que pasa en la ficción no siempre pasa en la realidad, o sí quizás podemos tomar muchas cosas de la ficción que sí suceden en la realidad, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Entonces, hay que saber dónde está uno. No se dejen guiar porque la mesa de amigas, ay no, mi amiga hace esto y ahí. Porque la gente, a ver, 100% no dice la verdad. Los medios siempre muestran la mejor cara. Hay gente que puede decir que es una diosa y en realidad no la pasa también ni disfruta. Entonces, bajemos un poco las ansias y los estereotipos y aprendamos realmente a aprender qué nos gusta a nosotras y decirlo. Siempre estamos en foco las mujeres, o sea, por el peso o por las estrías o por lo que sea. Pero también los hombres tienen sus inconvenientes. La panza, bueno. Porque se sienten como más presionados por estar bien físicamente, también flacos. Ahora también. Y me parece que también tienen un problemita con el pelo. Con el pelo. Porque mira, Elizabeth dice, mi marido quedó pelado y no me atrae. La verdad, no sería la consulta más importante de la cantidad que tenemos. Bueno, pero para, para. Porque igual es una confesión. No sé si utilizar el WhatsApp como para hacer una confesión. Uno puede creer que es superficial la pregunta o lo que nos confiesa, pero a la vez no es superficial. Si dice que no la atrae, no la atrae. Sí, pero no es porque se quedó pelado. Ah, ahí está. Para. Elizabeth, escuchá la flor. A ver, no, a ver. No la conozco a Eli, pero yo voy a esto de se quedó pelado, engordó. Digamos, el amor y la pasión y la atracción va mucho más allá de cosas físicas. O sea, realmente, ¿cuántas veces vemos parejas y que decimos y opinamos mal? ¿Cómo puede estar juntos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar juntos? Para esas de Hollywood famosas, vos decís, eh, con todas las mujeres y todos los hombres que podría tener. El amor no tiene nada que ver con estética externa. Flor, mira, ¿cuál o cuáles pueden ser los tips para reactivar el deseo? Soy mamá de mellizos de 16 meses y siento menos ganas y lógicamente cansado. ¡Ay! En esa no se puede. Pero ¿por qué uno querría reactivar el deseo con dos mellizos? No se puede todo. Porque los mellizos no pueden bloquearte el resto de la vida. O sea, no, sí, lo que pasa es que los bebés te bloquean ese resto de la vida que es la sexualidad. ¿Por qué? Pero ella lo quiere reactivar. Porque uno tiene mucha energía, no, alguien más lo debe querer reactivar ahí, porque esa es una presión que una mujer no tiene cuando tiene toda la libido sobre la crianza y esa conexión total con un bebé. Lo que pasa es que los hombres se quejan de eso, los hombres se quejan de eso, de las mujeres post-maternidad. Pero, perdón, chica, chica, no dudemos o no reformulemos la pregunta a la gente. La gente dice, no tengo deseo. Ah, mira, ¿la querés leer vos, Gastón? Ah, no, vamos con la anterior, con la anterior que decía del parto. Dame la anterior que hablaba del parto, que era similar. Una mujer de 28 años que decía que tenía un chico de 5 meses. Ahí está, buenos días. Después del parto no tengo deseo de tener relaciones con mi marido, quizás con otro. Ya van 5 meses, ¿a qué se debe? Estoy muy pendiente del bebé. Gracias, tengo 28 años. Bueno. Es natural. A ver. Primero, en este momento actual de las circunstancias uno puede quedar embarazada de muchas maneras. Teniendo relaciones sexuales o con fecundación in vitro. Sí. Utero subrogado. Hay millones de maneras. Bien. Cuando llega un bebé a la casa, si vos tuviste parto, cesárea, o tuviste, por ejemplo, estuviste buscando embarazo años, que era, che, óvulo, ya, hay que hacerlo. Ahora, no, pero me duele la cabeza. No, pero no voy a perder un mes, tengo que hacerlo. Cuando el sexo se transforma en algo automático, depende cómo llegó la maternidad o si llegó en un coitos interruptus la primera vez que lo hiciste, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando después del parto, más allá de todas las cosas que te pasan, los puntos, el dolor, el dolor perineal, abajo, las mamas que estás así, que te duelen cuando te las tocan, o sea, sos otra mujer. Para mí el porperio es la etapa más maravillosa del mundo. Pero obviamente tu deseo está permanentemente en tu hijo y en tu hija. Pero cuando pasan los meses, llega un momento en que las cosas empiezan a pasar, que las cosas empiezan un poquito a acomodar a los cinco meses y uno dice, bueno, a ver, ¿qué me pasa con el deseo sexual y con mi pareja? Muchas veces, realmente, si uno vino teniendo relaciones sexuales tan frecuentes y tan... La verdad que uno no tiene ganas de saber nada con esto. O sea, esto es cada mujer. Y los 18 meses, no es lo mismo que los 5 meses. Y cuando te preocupas, sí es verdad que hay que buscar momentos de intimidad con la pareja, porque los bebés realmente a la mujer les absorben absolutamente todo, ni hablar de mellizos. Flor, ¿te podemos dejar una pregunta pendiente? Sí, sí, sí. Mirá, está abierto el consultorio, un ratito más. Con mi pareja de 20 años, en el sexo nos reinventamos todo el tiempo, logramos poder contarnos nuestras fantasías y llevarlas a cabo. Alejandra de Mendoza. Ambos estamos con menopausia y cada vez nos excitamos más. Son dos mujeres, ¿no? No, no, no. Ambas estamos, dice. Ambos. Ah, ambos. Ambos, ambos. Ok. Ambos estamos con la menopausia, menopausia y andropausia, etc. O menopausia y menopausia, porque no claro. Ambos. Y cada vez nos excitamos. Eso es buenísimo, abrir las fantasías. La palabra fantasía no significa que uno lo tenga que llevar a cabo. Esto es importantísimo. Ahí está, el juego. Pero el juego, ¿sí? Lo que sea, todo, como siempre digo, entre adultos y consensuado, todo vale. Y no hay normal a normal. Todo vale y es fantasía. Y estas fantasías se pueden jugar a juego de yo te someto, vos me sometés, somos la mucama, yo soy el plomero, somos tres, estamos con, no sé, Leonardo DiCaprio, cualquier cosa, porque todo vale y aparte cuando se comunica, esto erotiza, por eso el cerebro. ¿El celo también erotiza? Me lo respondés en un ratito. Dale. Digo, el celo controlado, decir, ay sí, no, te miraron, fuimos a pasear y que esto y que lo que... Parejas abiertas, poliamor, me estás preguntando también. No sé, eso lo incluís vos. Bueno, en un ratito nada más seguimos con arroba flor de gineco, Florencia Salor está con nosotros. ¿Se queda Ferrer? ¿Se queda Ferrer? ¿Se queda Ferrer? ¿Se queda Ferrer? Un ratito nada más. El fútbol erotiza también. El fútbol quizá, ¿no? Viene tu pareja de la cancha, le fue bien a su equipo, ganó. Hay muchas mujeres que les gusta el marido transpirado. Ahí está, otro tema para adentro un ratito. Se queda Clarita, se queda Cecilia y en un ratito viene Pietro Sorba, ya está con nosotros. La semana de la cocina italiana, para mí es el año, es la vida de la cocina italiana porque la cocina es todo. Pietro, gracias por venir. ¿Ya charlamos un ratito? A través de la cocina también uno puede hacer un juego muy lindo de su función. Y yo quiero empezar a cocinar. ¿Se gana cocinando rico? Sí. Vamos todavía, Pietro. Muy bien. Te voy a invitar a Estados Unidos. Nos vamos con Adrián Sack. Adrián, ¿cómo va? Buen día.